Buena gente, buenos días, buenas tardes y buenas noches por donde sea que nos vean todos felices, todos contentos, todo buen, todo legal y un día más en esto que se llama en boca de fútbol info del cenense, de la selección, del fútbol argentino y algo más feliz 2024 para todos, espero que hayamos recibido bien este año nuevo y haber dejado ese 2023 con lo bueno y lo malo cada uno así que saludos para todos y bueno, esto va a ser una información especial, como saben a partir de ahora vamos a ver información especial de los jugadores que lleguen y a uno que otra salía del club y como ya había hecho antes del día Pulpo González en esta ocasión le tocará a Facundo Roncalo porque tanto él como el Pulpo fueron las dos primeras bajas para este mercado de pases porque a ambos jugadores no le renovaron el contrato y quedaron libres a partir de hoy, primero de enero del año 2024 por eso la etapa de Facundo Roncalo estuvo mucho tiempo en el club debutó un primero de octubre de 2007 bajo el mando de Emiliano José Ruso y de ahí en adelante, bueno por lo menos tuvo tres etapas en boca en la primera etapa prácticamente uno estuvo un tiempo en el club después fue cedido al español después de esa temporada que no hizo una solución de compra volvió a Argentina para jugar en estudiantes y después ahí estuvo en boca hasta que se fue a Europa nuevamente y volvió al club a mediados del 2022 con él, Roncalo se da con casi 130 partidos en Sober y de forma oficial con siete goles después más dos goles que por lo menos he cachado yo que hizo en Amistosos, o sea casi un total de nueve goles en casi 130 partidos un poquito menos, un poquito más no se sabe bien en la exactitud de haber jugado con la camiseta azul y oro y en títulos se va con un torneo de apertura de 2008 un torneo de apertura de 2011 la Copa Argentina de la temporada 11-12 el torneo de Lía del 2022 y la Supercopa Argentina del 2022 a nivel nacional y a plano internacional una Copa Sudamericana del año 2008 ha jugado en la selección, obviamente ha jugado en Europa o sea, prácticamente ha hecho a todo Facu y como dice como el Popo González y lo voy a replicar ahora vamos a pasar por los goles que hizo Facu a lo largo de estos de 2007 hasta ahora 20-23 los goles que ha hecho en Boca los goles que hizo acá Facu Rongalia bueno, arrancaríamos prácticamente por el año 2009 para comenzar con sus primeros goles dentro del club por eso el primero de todos fue en una derrota de contra Banfield por 3-2 en la bombonera fue ese su primer gol acá voy a dejar los videos abajo uno detrás del otro el primer gol que hizo Rongalia fue contra el Taladro fue un partido duro a ese entonces justo en 2009 que ahí Boca ya no era el Boca de antes el Boca múltiple campeón de todos los años por eso ya empezó el declive del club Ceneice pero bueno en ese torneo y consecutivamente a la otra fecha tenía que recibir a Sal Lorenzo y ahí clavó un gol majestuoso luego de un bueno que en realidad tuvo unas dudas prácticamente ese gol porque la pelota si había entrado pero hasta último momento se dudaba si era gol o no pero bueno fue ante un corne y que prácticamente Hilario Navarro ni ningún jugador de Salencio la pudo sacar la sacaban dentro del arco y bueno lo comalían como gol luego si pasamos al tercer gol que hizo tenemos que ir remontando a la copa argentina la primera que se hizo en la era moderna porque como ya saben se habían jugado dos en la década de los 60 pero esta fue la primera de la sedición moderna que implementó la AFA y en el duelo de la primera ronda contra Santa Marina de Tandil clavó el gol del empate que después llegaría a los penales en esa copa donde Boca la ganó y luego un partido recordado del torneo del torneo de ese entonces también el partidazo contra Independiente un partidazo que fue un 5-4 a favor del Rojo y donde en donde no solo hace una histórica derrota de Cenece sino que fue uno de los mejores partidos que Roncalla hizo porque no solamente hizo un gol sino que hizo dos goles por eso o sea fue un partidazo por todo bien y me acuerdo desde ese partido como si hubiese sido ayer con un tecla Faria que la verdad que fue intratable y hasta el último momento que hizo parar 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 pero acá dos goles de Roncalla fue el único doblete que por lo menos hizo con la camiseta Cenece y eran los anteúltimos antes que se vaya para Europa porque después llega un gol para mí creo que dentro de todo de los mejores que habré visto de Roncalla y justamente en una distancia final que fue contra Corinthians en esa Copa Libertadores de 2012 esas acuerdan que prácticamente que estuvimos a poco y nada de ganarla y que luego la perdimos ahí que después ahí vino las declaraciones de Román y demás bueno en esa Copa hizo ese gol ese golazo que no me acuerdo si era de cabeza pero la verdad que no daba un respiro más y luego para remontar a años y a muchos años después de su última etapa o sea esta tercera como digamos tengo que remontar a principios de este 2023 pasado en donde se jugó esa Copa gran falopa que le mandó el fútbol argentino con Terraci en contra Boca en Abu Dhabi la Supercopa Internacional es donde hizo el parcial el gol que le estaba dando prácticamente la victoria a Boca que después la terminaba perdiendo por 2 a 1 entonces ahí están los goles oficiales que dejó Fácula en Galia y para rematar tengo dos perlitas acá voy a dejar dos goles que hizo en 2009 en los torneos de verano uno que era el torneo el 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 pentagonal de verano donde se juntaron los cinco grandes que fue el último que se hizo con los cinco en el año 2009 con un gol a Racing y con un gol a River pero que eso era la copa revancha que también que fue muy emocionante dentro de todo entonces como un premio también a su trayectoria y aunque no sean goles oficiales también son goles que también por ahí el hincha de Boca por ahí se lo recuerda por ahí no el de River pero si me acuerdo fue el de Racing la verdad que no no lo sabía hasta que hasta que lo estuve viendo pero bueno son también goles que Roncalia ha marcado y bueno que también va a dejar sus huellas en ese así que la verdad que más que decir y luego repasar todos estos goles solamente decir gracias Roncalia por haber estado en Boca por mucho tiempo porque la verdad no solamente ha jugado de central sino que también ha jugado lateral ha prácticamente siendo un comodín como han dicho en su momento después con el paso del tiempo se acostumbró a jugar de central pero bueno Roncalia la verdad que ha servido a Boca en su momento y lo ha servido muy bien así que sea donde sea que llegas a jugar o si no llegas a jugar más no importa felicidades en este último tiempo de Boca no habrá sido la mejor pero igual por Boca has dejado mucho y entonces te deseo todo lo mejor de acá en adelante así que tanto Roncalia como dio como pudo González son las primeras bajas de este fichaje de verano 2023-2024 sin más que decir me despido pasela lindo pasela bien buena vida buena vibra que Dios lo bendiga y mañana seguimos ahora con normalidad con la mejor info de Boca y si Dios quiere el juego argentino acá en Boca de fútbol suerte y feliz 2024 para todos chao chao